Mi nombre es José Armida, estamos ahorita en la empresa Chula Brand. Chula Brand es una empresa que tiene 20 años dedicado a la producción de papayas y otras frutas tropicales aquí en México. Y actualmente estamos en una huerta en el estado de Veracruz que está a la mitad de su ciclo de producción. Hola, mi nombre es Carlos Canul Sánchez y trabajo para Chula Brand México. El cultivo principal de Chula Brand México es papaya. Siempre nos ha motivado producir alimentos saludables y contribuir a la alimentación saludable del mundo. Y pensamos que el control biológico iba a sumar en este objetivo que traemos de producir alimentos saludables. Algunos de los beneficios que hemos visto con el uso de estos productos ha sido que cuidamos la salud de nuestros colaboradores, la salud de nuestro cultivo y la salud de nuestro cliente final. Las principales ventajas que vemos del control biológico contra el control químico en el cultivo de la papaya son que podemos producir alimentos con menos residuos químicos y más saludables para los consumidores. Además de que las plagas no generan resistencia y nuestros trabajadores no son expuestos a los productos químicos. El futuro del control biológico en este tipo de cultivos creo que va a ser muy influenciado por la ciencia, la investigación y todo lo que compañías como COPER puedan ir aportando a atraer organismos vivos que sean muy específicos para las plagas que se quieran controlar. Uno de los principales problemas que presenta el cultivo de papaya son los ácaros de dos manchas, el ácaro rojo, la mosquita blanca. Actualmente estamos trabajando de la mano con COPER con el uso de herramientas como Spical y Swishky. Elegimos estos dos productos en específico porque hemos demostrado mediante pruebas y ensayos que han tenido un control preventivo en estas plagas en específico. Tenemos desarrollando con COPER cercano a los dos años, ya esta es la cuarta huerta que estamos trabajando con este sistema y hasta ahorita estamos contentos con los resultados. Decidimos probar los productos biológicos porque en Chulabram buscamos producir siempre alimentos de mejor calidad para nuestros consumidores. En COPER hemos encontrado una solución amigable para el medio ambiente y hemos logrado reducir considerablemente nuestra carga aquí. Yo recomiendo los productos de COPER como una alternativa innovadora para la producción de alimentos más saludables. Trabajar con COPER es trabajar en unión con la naturaleza. Con COPER, Chulabram es un aliado de la naturaleza. Con COPER, Chulabram.